Si tuviera un minuto para poderte decir Lo que siento yo por ti, no te voy a mentir El día que te miré, fue la primera vez que sentí algo por dentro Así me enamoré, y ahora que te vas, ya nada es igual Me siento destrozado, todo se siente mal La vida es así, y duele cada día no tenerte en mis brazos Me duele tu partida, me duele tu partida Solo queda tu herida, te pido que me escuches Que regreses a mi vida, y ahora como vivo Si a mi lado ya no estás, me siento muy vacío Mi corazón no puede más Y si me ilusioné, pensando que quizás Tendríamos un futuro, pero tú ya no estás Me siento muy vacío, pero fue tu decisión Irte de mi vida, fue una desilusión Lo que pasó entre tú y yo, ya de pronto terminó Sin palabras, tú fuiste hoy Y ahora quedas de dolor, destrozaste el corazón Sin palabras, te fuiste hoy No callo en lo que siento, si tengo el pensamiento Lleno de tu amor, pero tú estás lejos El sol ya no sube, la luna ya no brilla Me siento un oscuro, atrapado en la orilla Estoy encadenado con mis sueños en mi cama Quebrados por regoyo, pero ya no queda nada Extraño tu respiro, el calor de tu amor Estoy en el abismo, aquí con mi dolor Me duele tu partida, solo queda tu herida Te pido que me escuches, que regreses a mi vida Y ahora como vivo, si a mi lado ya no estás Me siento muy vacío, mi corazón no puede más Y si me ilusioné, pensando que quizás Tendríamos un futuro, pero tú ya no estás Me siento muy vacío, pero fue tu decisión Irte de mi vida, fue una desilusión Lo que pasó entre tú y yo, ya de pronto terminó Sin palabras, te fuiste hoy Y ahora quedas de dolor, destrozaste el corazón Sin palabras, te fuiste hoy Sin palabras, te fuiste hoy